¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? En situaciones de gol y en el partido en general, ¿no? Ellos también tuvieron la suya, no la pudieron meter, pero creo que nosotros fuimos más contundentes y más allá que agarramos dos o tres goles en el primer tiempo, en el segundo nos acomodamos mejor y bueno, no lo sufrimos hasta que, bueno, después íbamos 3 a 0 y ahí lo empezamos a sufrir el partido, ¿no? Se podría haber liquidado con el de Chávez en el palo. Sí, sí, pero eran 90 minutos, tenían que seguir jugando, los partidos no se terminan. Yo estaba esperando que lo termine porque no lo podía dejar levantar a un equipo que tiene algunos partidos donde han jugado acá, iba perdiendo 3 a 0 y le ganó 4 a 3. Así que yo de esas cosas no quería, por eso uno seguía gritándole a los jugadores y que sigan enchufados como estuvieron hasta que metimos el 3 a 0, ¿no? Muy concentrados. Muy bien, estuvieron muy bien, se lo merecen ellos, pura y exclusivamente ellos y lo más importante es que le han ganado a un gran rival que seguramente va a estar arriba y que va a seguir peleando el campeonato, ¿no? Nosotros descontamos, teníamos la única posibilidad de descontarle, era ganándole este partido y ahí descontábamos 3 puntos de los que están arriba. Y bueno, ahora tenemos que seguir sumando, no tenemos que mirar mucho la tabla si no tenemos que seguir sumando. ¿Tieron el golpe de la fecha? No sé, no sé, qué sé yo, yo creo que nosotros vinimos a jugar el partido, merecíamos jugar un partido así, porque en el campeonato jugamos un montón de partidos muy buenos y no lo pudimos ganar, erramos 2 penales, yendo al partido 1 a 1, y los números después cantan, ¿no? Que estábamos bajo en los números y bueno, y hoy con este triunfo ya por lo menos estamos un poquito más arriba y aliviados, pero tenemos que seguir sumando puntos para no perder la carrera de los que van arriba, ¿no? Todos visitantes ganaron, ¿eh? Menos mal, espero que sea así. Mordieron, metieron todo el partido y ahí estuvo la clave, ahí estuvo la diferencia y aparte fueron efectivos. Sí, sí, metimos, los volantes trabajaron muy bien, la verdad que Marrones y Mesa Sánchez tuvieron buena dinámica, los volantes por afuera, los dos trabajaron bien, Acosta trabajó bien también. Y Chávez, y Chávez adelante con el flaco, se la arreglaron para crearle problemas a toda la defensa, ¿no? Una defensa que por momento salían a atacar los defensores, bueno, Pasotil es un tipo que empuja mucho de atrás y que busca más el algo contrario, pero bueno, no nos pudieron quebrar y nosotros creo que hicimos un partido muy bueno como para ganarlo, pusimos todo adentro de la cancha y sabíamos que era una cancha difícil. Es decir, el árbitro se la bancó bien porque dirigió, para mí notablemente, ¿no? Más allá que es el resultado, que es a favor nuestro. Yo creo que dirigió bien, metió la expulsión también. La nuestra no sé, la nuestra no sé. Creo que fue acá, decía, aparte este pibe, lo bueno que da así, bajó un partido, le va a pegar un codazo, no, chabón, este pibe le pegó sin querer. En principio nos llevaron, el tema sabe cuál es lo más grave, que tuvimos que entrar, lo bueno sabe que fue que no hice la charla técnica, por eso ganaron. Entonces, no, no, porque nos llevaron hasta Dolores, fuimos hasta Dolores, porque salimos a las 9 de la mañana, nos llevaron hasta Dolores y volvimos de Dolores hasta acá. Y por eso llegamos tarde, salimos a las 12 de allá, o sea, nos llevaron un rato a pasear por Dolores y volvimos. Pero igual, el pibe, como te iba diciendo, ¿no? Y bueno, eso es lo que te molesta, ¿no? Pero bueno. Pero la charla técnica fue una... Bueno, Sergio. No, no, sí, las charlas técnicas, todos los días charlamos del partido, todos los días charlamos del partido y ayer le pasó video, todos los videos sirven, porque nos va diciendo cómo te van atacando los contrarios, por dónde te atacan, cómo trabajan las pelotas, paradas, todo. Salió a la perfección, por ahí lo que planeaste. Sí, 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 salió muy bien.